Muy bien, volvemos aquí a los estudios de la voz dual y te cuento que lo que tengo aquí me ha acompañado en mis viajes y me ha permitido escuchar música sin quemar mis datos y de la mejor manera con la mejor calidad. Ahora puedes llevar la música a donde vayas y escucharla cuando quieras gracias a Gubera, la aplicación de música en el streaming que tiene los últimos éxitos musicales y un acceso ilimitado a más de 30 millones de canciones. Con Gubera escucha las mejores playlists y estaciones de radio creadas por nuestros expertos de nuestro smartphone, sencillamente crea playlists y compártelas con tus amigos estés donde estés. Accede además de forma gratuita e ilimitada a la mejor música y como te dije, no basta tu planta de datos en tu smartphone cada vez que escuches por segunda vez una canción. La primera vez, un poquito de la segunda, gratuita y te empiezan a ganarte y no vas a ganar. Ahora entonces empieza a descargar de una vez las canciones y la aplicación está desde Google Play o en el app, porque ya sabes, muchas gracias Gubera por estar con la voz dual. ¡Continuamos!